Gitano Gitano eres de todos como un hermano Así tu canto entre penumbras y entre trigales vivirá La vida sigue igual y no te marcharás Y todas tus canciones siempre cantamos Gitano en tus caderas bailan tus sueños Una muchacha y una guitarra vibra en tus manos Tu ritmo es una hoguera de rojo carmesí Y todas las pasiones viven en ti Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el Gitano es fiesta nacional Gitano eres de todos como un hermano Así tu canto entre penumbras y entre trigales vivirá La vida sigue igual y no te marcharás Y todas tus canciones siempre cantamos Gitano en tus caderas bailan tus sueños Una muchacha y una guitarra vibra en tus manos Tu ritmo es una hoguera de rojo carmesí Y todas las pasiones viven en ti Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el Gitano es fiesta nacional Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Quiero que todos bailemos Si canta el Gitano es fiesta nacional Quiero que todos cantemos Que sea rosa y rosa un himno nacional Quiero que todos bailemos Si canta el Gitano es fiesta nacional Quiero que todos bailemos Quiero que todos bailemos Si canta el Gitano es fiesta nacional